Hola amigos, bienvenidos una vez más a Orbital Operations, soy Gravity Pool. Estamos aquí una vez más para hacer algunas listillas de prueba para una partida amistosa. Esta vez vamos a jugar con rol de cuadrantes contra Vettel mañana en Goblin Trader Barcelona. Estaremos echando una partida por la mañana. Y como mi plan para esta próxima temporada es jugar con, entre otros, muchos ejércitos Neoterra, vamos a intentar hacer la lista con Neoterra. Entonces antes de empezar vamos a echar una ojeada a la misión. Jugaremos con rol de cuadrantes, como os comentaba, con las reglas de ITS-10 en el momento. Aún no tenemos la confirmación de cuáles van a ser las reglas para temporada 11. Entonces para los que no hayáis jugado con rol de cuadrantes, básicamente la mesa se divide en 4 cuadrantes de 30 cm por 60 cm, hasta la mitad de la mesa, todas fuera del área de despliegue de cada jugador. Y básicamente se puntúa por dominar esos cuadrantes. ¿De acuerdo? La puntuación se calcula al final de cada ronda de juego, entonces hay que procurar ser capaz de defenderse en cada ronda. Y es una misión en que el jugador que va segundo tiene una cierta ventaja, porque siempre puede acabar tomando los cuadrantes del primer jugador. Entonces es una misión en que si puedes ir segundo y jugar un poco más defensivo, tienes una cierta ventaja, ¿no? Los puntos se puntúan, es... Dominar más cuadrantes que enemigos son dos puntos, y si solo dominas, si empatáis, es un punto para cada uno. Ya veis que ya se ha desplegado nuestro zoncat aquí. Ven aquí, salvaje. Y además de dominar los cuadrantes, tenemos un data tracking en esta misión. Tener al data tracker vivo en uno de los cuadrantes dominados nos da un punto de objetivo extradicional. ¿De acuerdo? Además, tendremos un objetivo clasificado, entonces estaría bien tener también gente que pudiera cumplir nuestros clasificados. ¿De acuerdo? Reglas especiales a tener en cuenta. Bueno, allí se usa bagaje, obviamente, entonces para controlar los sectores, tener un bagaje puede ser interesante. Los Shashbasti, obviamente, cuentan con sus huevos. ¿De acuerdo? Y por qué comento lo de los Shashbasti, que normalmente hubiera pasado por alto, y es que como voy a estar jugando Neoterra para esta misión, voy a aprovechar para probar una tropa que probablemente no probaría en ninguna otra circunstancia, o en muy niñas circunstancias, que es Aida Swanson, que es la Shashbasti infiltrada en Neoterra, la contrabandista Shashbasti. Entonces vamos a intentar hacer una lista de Neoterra, vamos a ver si podemos colocar un lugar para Aida Swanson, y vamos a ver cómo nos lo montamos, para tener una lista que pueda atacar y defender también en los siguientes turnos, ¿no? Entonces vamos a ello. Buscamos aquí en el Army Ejército Capitalino de Neoterra, estamos aquí, y veamos, hemos dicho que vamos a probar a jugar a Aida, así que ya la vamos a incluir en nuestra lista. Son 24 puntitos y tiene despliegue nivel 1, o sea que ya tiene la ventaja de que empezará ya controlando uno de los sectores, y además al ser Shashbasti, si la ponemos en algún lugar y acaba muriendo, pues tiene el rival que hacerle dos heridas para poder quitarnos la mesa. Además me hacía gracia probar las minas virales, para una misión como esta en la que defender es importante, las minas virales pueden estar bastante cachondas, entonces vamos a ver qué tal se portan. Y vamos allá. Particularmente, una de las tropas fetiche mías cuando juego Neoterra es el Ulano, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho el Ulano, sé que hay mucha gente que dice ¿para qué te vas a meter un Ulano pudiendo tener un guardia suizo? Pero, bueno, no sé, es una cosa que a mí me gusta mucho especialmente porque tiene CD15 igual que el suizo, pero mueve 15-10, mueve un poco más, o sea que tiene normalmente más capacidad de ir a pillar líneas de tiro buenas, y además tiene un featherback, que para orar también, si se pone en estado marcador y el enemigo no te descubre, pues sabe que si pasa por delante puede comer un tiro de featherback con doble acción. Entonces, puede ser una tropa interesante, y además para controlar sectores es bastante potente. El problema de esta misión es que requiere, bueno, os he comentado antes que se necesita un Data Tracker. El Data Tracker no puede ser una tropa camuflada, no puede entrar en estado marcador. Entonces, yo normalmente, probablemente hubiera usado el Ulano en el Data Tracker, pero como aquí no puede, bueno, qué decir, o sea, hubiera cogido la tropa más cara de la lista para hacer el Data Tracker, en este caso sería el Ulano, pero el Ulano, si lo ponemos como un Data Tracker, no se podrá camuflar y perderá gran parte de sus ventajas. Así que, de momento, lo vamos a dejar de fuera, pero bueno, es una tropa que para otras misiones más adelante, probablemente la estaré jugando. Vamos a empezar con un enlace, que obviamente va a ser un enlace de fusileros para defender. Sería un enlace que la idea sería aguantar el primer turno poniendo algunas horas potentes y que luego pudiera avanzar el próximo turno. Así que, podríamos ponerle un lanzamisiles o un fusil francotirador. Yo voy a optar por el lanzamisiles que sea más barato. Luego ya veremos si vale la pena coger alguna otra cosa más. Meteremos aquí un fusil rotaniente ya para haber cubierto el cupo de tenientes. Pondremos un sanitario por si las moscas, aunque ya sabemos que con la voluntad panoceánica tener un sanitario es un poco tirar el dinero. Pero bueno, y de momento no voy a meter una metralladora. De momento me voy a quedar solo con fusileros combi prestando apoyo. ¿De acuerdo? Ah, de hecho, ahora que me acuerdo, no voy a quedar con fusileros prestando apoyo. Si me había fijado que entre los últimos cambios que hicieron es que los CSUs ahora cuentan como fusileros. Entonces voy a meter CSUs en este enlace porque los CSUs tienen escopeta ligera y tienen nanopulser. Entonces ayudan mucho para defender los laterales. Incluso, incluso normalmente cogería esta opción fusiler, escopeta ligera y nanopulser que son especialistas. Pero como probablemente para esta misión no necesitamos operativos especialistas lo que voy a hacer es coger el CSU con escopeta a bordaje. Que es una hora que duele bastante más a cortas porque a largas ya tendremos al lanzamisiles y a los fusiles combios. O sea que cuando avancen probablemente quien llevará el avance serán estas tropas de aquí no el de la escopeta a bordaje. Pero mientras estén defendiendo pues tenemos una arma de plantilla ahí que si hay algún paraca o lo que sea pues puede proteger al enlace un poco también. Y de hecho de momento lo vamos a dejar así. Vamos a ver si luego cambiamos alguna cosa. Vipandra se me puede meter en los enlaces pero sinceramente vale si es un médico voluntad 13 que está bien para la Oceania pero para el coste que te cuesta con lo que te cuesta Vipandra te pones otro fusilero de 10 puntos y otro sanitario. Es que no a veces orden por orden no te vale mucho la pena. Bueno entonces tenemos ya aquí un poco de base de órdenes con 82 puntos AIDA que estará ahí controlando unos sectores incluso AIDA puede ser el Data Tracker ahora que no sé si el Data Tracker estando nulo creo que estando un nuevo Shast Vasti ya no ya no puntúa pero bueno puede ser una opción para usarla como Data Tracker y si no ya veremos que Data Tracker podemos meter después. Una cosa que sí que quería probar ya sé que los Bolts tienen muy mala fama pero el otro día estaba curioseando y me di cuenta de que ahora hay algunos perfiles nuevos de Bolts que no están tan mal este perfil no sé si habéis estado curioseando si habéis jugado con o contra Neoterra últimamente pero hay un perfil de Hacker Asesino para los Bolts que solo vale 21 puntos y no está nada mal o sea por 21 puntos tenéis un Hacker Asesino con Escopeta de Boraje y Mauler que con armas posicionables se agradece mucho que es veterano también si os matan al teniente tiene bioinmunidad o sea que si os hacen alguna cosa de aislar o lo que sea es inmune y además tiene PB6 que no está mal entonces había pensado meter un Harish de Bolts porque el Harish ya viene con Escopeta de Boraje y Drop Bears que son posicionables entonces para defender una posición avanzada son bastante interesantes entonces entraría con esto y y lo que como necesitamos un Data Tracker aquí sería interesante meter un Comodín y esta la verdad es que estuve leyendo recientemente el un artículo sobre tácticas de Neoterra y y claro está muy interesante porque ha cambiado un poco la manera en que en que se juega Neoterra ahora con las nuevas opciones de perfiles enlazables que les han puesto entonces está ocurriendo la posibilidad de jugar el Dominico en este enlace que el Dominico puede ser Comodín ahora la versión de Fusil Multi con Nano Pulser que tendría un poco más de alcance que la escopeta de abordaje recordar ya por eso que los Bolts empiezan avanzados empiezan a 10 centímetros más así que ya empezarían también tomando un sector lo cual también es otra ventaja entonces claro si lo hacemos enlazar con el Monge pues el Monge también está ya dentro del sector o sea tendríamos todo un enlace entero metido ya controlando nuevos sectores tendríamos aquí pues 40 casi 70 puntos ya 70 puntos más 90 pues 94 puntos de nuestra lista ya estarían controlando fijaros que de 94 de 150 o sea ya podemos meter en un cuadrante esta gente y en otro cuadrante a ida y jugar un poco la defensiva tenemos muchas armas posicionables y bueno luego tenemos el enlace por detrás para para aguantar la cuestión es que de momento no tenemos armas potentes a largas entonces aquí tendríamos o la opción de volvernos al Lulano pasa que iríamos ya muy cortos de puntos si nos metiéramos el Lulano nos quedamos con solo 50 puntos pero bueno a ver que con 50 puntos aún tenemos cosas para meter bastante interesantes y al haber metido un Lulano podríamos meter bueno tenemos hacker también o sea que podemos meter remotos igualmente otra opción en lugar del dominico sería la opción de ir con el áquila el áquila ahora tiene una opción de especialista que tiene fusil multi y que puede enlazar como como comodín que pasa le daría bastante más potencia de fuego bueno estaríamos cambiando un visor 2 por un visor 3 que bueno depende de contra quien vayamos a jugar porque quizás nos puede ser útil pero yo creo que no sé si nos va a hacer mucha diferencia en este momento lo que básicamente sí que estaríamos pagando una herida adicional que puede ser interesante si queremos hacer que sea nuestro data tracker el áquila por ahora por ahora no sé si si quiero eso déjame ver si el data tracker tiene orden extra si el data tracker tiene una orden irregular extra entonces sería interesante que el data tracker fuera alguien que la pudiera aprovechar ¿qué pasa? el áquila mientras esté en el enlace no va a poder hacer uso de la orden entonces quizás quizás sería interesante dejar al dominico en el enlace y poner un áquila ametralladora aparte en condiciones normales metería un suizo o sea teniendo en cuenta que considero mucho mejor como tropa agresiva el suizo con ametralladora por su DBO que el áquila porque el áquila aunque tenga el visor nivel 3 si juegas contra gente que no tiene camuflajes pues te lo comes mientras que el TEO siempre te va a proteger claro la putada de CER de coger a guardia suizo como pieza de ataque es que justamente te estás gastando muchos puntos en una tropa que no va a ser el data tracker entonces aquí justamente en esta situación Neo Terra tiene este problema de que sus mejores tropas para aguantar el peso de ese avance son justamente tropas que se verán perjudicadas si son seleccionadas como data tracker otra opción es el squalo también se podría optar por la opción de un squalo teniente son dos puntos con ametralladora multi está muy bien porque tiene bastante blindaje al ser teniente tendría su orden de teniente para él y tendría la orden de data tracker o sea tres órdenes para el tag también es una opción bastante interesante nos pondríamos en 243 puntos y 10 órdenes no estaría nada mal y además hay una opción de vault que ahora tiene cadena de mando es un poco carilla 27 puntos pero bueno que te lo puedes plantear si tienes miedo de que te dejen el squalo fuera de fuera de de combate es una opción bastante razonable también incluso no la lanzagranadas no tiene lanzagranadas no tiene opción de teniente pero bueno el squalo también es una opción normalmente creo que optaría por la opción de llevar al squalo como atratraque en esta misión pero se da el caso que el squalo es de las pocas miniaturas de neoterra que no tengo de hecho de las pocas no creo que es la única no tampoco tengo tampoco tengo el locus pero porque la miniatura no me gusta uso anauf pero pero es la opción también que bueno siempre podéis proxear con alguna cosa pero bueno estoy en duda estoy en duda de momento de momento vamos a quitar el squalo lo que tenemos aquí me gusta sigo teniendo la duda la data tracker opciones opciones suizo no es lo que decíamos estamos en esa opción de si meter al suizo con la ametralladora que nos ponemos en 218 puntos pero bueno con 218 puntos aún tenemos opciones de data tracker interesante ¿vale? como hemos puesto bueno estamos en 10 órdenes ya tenemos 70 puntos aún para meter cosas en el grupo 2 o sea que no está nada mal y aún no hemos gastado muchos caps podríamos meter unos auxilios que sería interesante para proteger un poco el despliegue también no sé si 1 o 2 pero vamos a ver cómo vamos de puntos si meternos un par de auxilias para defender alguna pieza de ataque como un bulletier por ejemplo estaría bastante bien podemos meter un bulletier por 23 puntos y algo que empiece ya avanzado como un pathfinder también puede ser interesante un pathfinder perdón no un pathfinder no un peacemaker ¿no? que es el que empieza ya avanzado y con un auxbot puede ser interesante también vamos bastante sobrados de caps la verdad es que no hemos gastado muchos caps con el bulletier y el peacemaker nos plantamos a apenas 4 puntos que nos quedaría lo justo para meternos un warcore sería una opción estaríamos jugando a 15 órdenes y bueno tendríamos ya nos la está liando opa perdonad que nuestro zoncat en lugar de ayudar nos viene a liar más ¿qué te pasa a ti? ¿qué te pasa? ¿qué quieres cariño? tú solo vienes a buscarme cuando estamos haciendo cosas aquí ¿eh? cuánto cariño muy bien pues veamos tenemos con piezas defensivas tenemos el lanzamisiles del fusilero como piezas más defensivas tenemos los posicionables del enlace del Harris 2 Bolts y más agresivo pues tenemos al suizo y tenemos al peacemaker y el bulletier dos speedfights y una ametralladora bueno no está mal quizás sí que nos faltarían horas ¿no? ahora mismo la verdad es que no tenemos cosas de largo alcance yo soy un amante del suizo con del suizo con lanzamisiles normalmente prefiero un suizo lanzamisiles en elista a un suizo con ametralladora pero eso es porque normalmente llevo alguna otra ametralladora como por ejemplo la de Lulano pero quizás sería interesante mirar alguna otra hora interesante que pudiéramos meter podríamos meter un hexa francotirador nos habrá en salva o sea que podríamos intentar quitar quizás uno de estos el peacemaker y meter un hexa francotirador que nos dejaría con un punto colgado ahí sobrando pero ya es una pieza defensiva un poco más interesante otra opción porque aquí estaríamos en el grupo uno tendríamos nueve órdenes a la inicial de la partida en el grupo dos tendríamos tres órdenes porque recordad que los teos probablemente no empezarán en la mesa otra opción sería irnos a las horas baratas tirando de fugazis pulsos flash por ocho puntos un par de pulsos flash de ocho puntos para parar algunas cosas feas a ver si nos llega para un locus me gusta bastante como perfil orador el locus con fusil de precisión perdón como perfil orado como perfil ofensivo el locus con fusil de precisión además en esta misión además como es de las pocas tropas que tenemos que tiene una infiltración sería interesante también porque ya empieza controlando uno de los sectores como la mayoría del resto de la lista y además en ofensivo pues es un tío que normalmente estará disparando en sus rangos buenos estará disparando a 15 normalmente y metiéndolo en un penalizador de menos 6 al rival entonces también es una tropa que me gusta bastante quizá para esta misión sería interesante de momento vamos a quitar a esta gente de aquí vamos a meter al locus y entonces vamos tenemos vamos a ordenar tenemos el enlace de fusileros encima tenemos Aida los bolts y el dominico que ya estarán controlando los sectores al inicio de la partida tenemos tenemos el locus que también estará controlando sectores al inicio de la partida y tendremos al guardia suizo con la metralladora que se ha cargado de quitarse los oradores enemigos vale entonces ahora mismo estamos en esas creo que sigue siendo interesante la opción de los fugazis por aquí de las horas baratas y aquí nos plantamos que nos quedan 30 puntos que no es mucho con 30 puntos nos daría para unos auxilias tengo la sensación de que nos están sobrando muchos caps y que no sé dónde meterlos con dos auxilias y un warcore por ejemplo nos plantaríamos pues una lista de 300 puntos a 16 órdenes pero la verdad es que sin mucha sin mucha potencia de fuego tenemos a la ametralladora y el lanzamiento y ese fusilero que tampoco no es la la leche no sé no sé si me acaba de convencer la verdad es una opción es una opción vamos a dejarla de momento vamos a guardar esto vamos a poner CC1 para control de cuadrantes guardarla por aquí borré las listas locales hace poco para hacer un poco de espacio vamos a dejar esto aquí de momento bueno de lo que tenemos de lo que tenemos lo único que no sé si me convence es el suizo con la ametralladora pero si lo quito tengo que meter un rapiza de ataque entonces si en lugar de suizo ametralladora metemos un suizo lanzamisiles con esto ya tendríamos todas las horas opa me da grupo 1 con esto tendríamos todas las horas ya porque tendríamos a esta gente pero no saldrían puntitos claro en esta lista tal como hasta ahora tal como hasta ahora tendríamos el core de fusileros con lanzamisiles el guardia de suizo con lanzamisiles también muchas escopetas de abordaje varias plantillas y pulsos flash y la única arma de un poco de ráfaga alta que va a estar a rango bueno va a ser el fusil de precisión del locus que además es difícil de defender si empieza el rival hay que ponerlo en una posición un poco segura para que no se lo coman en las primeras órdenes entonces quizás sería interesante meter algo más de punch al enlace de fusileros quizás una ametralladora pero también no nos van a llegar los puntos hay que quitar un fugazi por ejemplo para convertir un fusilero en fusilio de ametralladora y de esta manera este enlace tendría que avanzar también sería el enlace encargado de quitar horas enemigas no me está convenciendo mucho la verdad no me está convenciendo mucho vamos a ver vamos a volver a la opción del enlace con el CSU Aida tenemos vamos a dejar el suicio con la ametralladora vamos a dejar el suicio con la ametralladora porque necesitamos a alguien para quitarnos la gente a largas y bueno pecaremos de tener pocas horas tendremos tendremos solo el el fusil de lanzamisiles el el locus lo podemos poner en fuego de supresión en el segundo turno que en fuego de supresión en cobertura y con un fusil de precisión pues puede hacer bastante daño y tiene puntería además que es shock la munición vale creo que la opción de los 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 auxilias vamos a ver está complicada esta lista la verdad es que tengo tengo problemas para hacer listas con neoterra de control porque porque claro normalmente neoterra tiene muchas armas alargas son buenas tropas para petarse oradores enemigos pero no tanto no tanto para trincherarse o sea tiene buenas maneras de trincherarse pero pero más con los auxilias entonces no quiero tener que prescindir de ellos la verdad veamos ahora estamos sentados en 281 puntos con un enlace de fusileros un haris de bolts aida un suizo un locust y un par de auxilias y 19 puntos sobrando con 19 puntos no nos da para un garuda por ejemplo tampoco nos da para locust creo que no nos da para hexas ni nada por el estilo dejadme ver que podemos meternos pero tenemos alguien liándola que podemos meternos por menos de 19 puntos tenemos bolts por menos de 19 puntos ah si el de haris claro vale podríamos meternos bagajes que podría ser interesante para para asegurar algún algún sector o para recargar las las minas de los bolts que más que más pathfinders son los de 16 puntos para para detectar camuflajes bulletier con escopeta pesada casi que si fuera para ir con bulletier con escopeta pesada preferiría un un beastmaker no hay muchas opciones la verdad creo que al final vamos a acabar quedándonos con aquella con aquella lista primera vamos a volver a echarle un ojo teníamos el core de fusileros con el CSU AIDA enlace de Wolves el suizo metralladora locus fusil de precisión dos fugazis dos auxilias un warcore bueno no es la lista con más punch que he visto pero más que nada porque lo que decimos es que le faltan caps pero bueno pues se puede se puede aguantar no sé no sé si me no sé si me cabe convencer vamos a hacer una cosa vamos a ir de tiempo vamos a intentar hacer otra desde cero esta ya la tenemos así que vamos a probar una aproximación un poco más más bruta vamos a vamos a intentar ir directamente con el habíamos comentado antes la opción de meter al suizo perdón al suizo al áquila en el enlace de bolts con el haris y el hacker asesino serían 99 puntos escarillo escarillo creo que sigo optando por la opción de los suizos porque si nos metemos con dos suizos sería a metralladora lanzanísiles serían 137 puntos aquí nos entraría nuestro enlace fusileros con lanzamisiles también con sus fusiles combis su teniente y su CSU con escopeta para las cortas que más pondríamos un par de auxilias para ayudar aquí el enlace bol si nos cabe con el dominico y no nos va a llegar para para ida que eran los 24 puntos aquellos que nos quedaban sueltos nos quedan 11 puntitos y la verdad es que un poco descuadrada de órdenes la lista porque aquí nos podríamos meter un fugazi y un warcore 14 órdenes es otra opción tendríamos dos suizos dos enlaces y algo de relleno para y algo de relleno para mantener entretenido al enemigo puede ser otra opción no me desagrada tanto esta tiene un poco más de punch lo que pasa que tiene menos órdenes la vamos a guardar como segunda opción y bueno ahí queda ahí queda en este caso pues probablemente si tuviera que elegir un data tracker aquí el data tracker sería el dominico que con su albedo pues ya evita que le disparen los visores de nivel 2 y además es más fácil de defender tiene bastantes entre plantillas y historias pues tiene bastante bastante aguante no tengo un médico en estas listas la verdad es que normalmente si llevo un médico si llevo alguna cosa muy potente pero el problema de neoterra es que normalmente las cosas que vas a querer reparar van a ser los o reparar o curar van a ser los los suizos y si pones algún remotillo en un tejado en lo que no hay nada pues delata un poco la posición la verdad entonces no me acaba de convencer antes en realidad teníamos un fusilero sanitario pero bueno fusilero sanitario máximo para curar al lanzamisiles pero tendríamos que quitarnos el war core decisiones no sé a pesar de todo a pesar de todo creo que la lista primera aunque tenía menos caps creo que me gustaba más tenía más no tendría quizá tantas armas pesadas pero pero que creo que tiene creo que tiene más juego no sé hasta qué punto será capaz de moverse de avanzar pero la verdad es que me he metido muchas escopetas de abordajes y drop bears y estas cosas que a mí me gusta mucho usarlas en nómadas pero claro se me olvida que en nómadas toda esta gente que empieza ahí delante tiene camuflaje y termo óptico pero aquí no lo tiene o sea aquí tendrán que abrirse paso a lo bruto entonces no sé hasta qué punto podrán hacerlo estoy aún en la duda vamos a volver voy a hacer otra tercera otra tercera intentona esta vez vamos a meter la duda a mí es que lo largo no me funciona esto ya es más caro entonces meteremos el enlace de fusileros con su lanzamisiles y sus y sus tropas de apoyo estos serían 156 puntos aquí quizás sí que un hexagonfranco tirador también puede ser interesante lo que pasa es que ya es es menos tropa muchas veces es más caro entonces ya tienes que estar perdiendo más tropa como aquí ya tenemos a Lulano ametralladora podemos meter a un suizo lanzamisiles y ahora sí que ya lo que pasa esta lista como veis irá más corta de órdenes aquí quizás sí que valdría la pena meter un maquinista por ejemplo cuando mira no me había fijado que los maquinistas ahora pueden ser parte de los enlaces de bolts no sé para qué narices querrías un maquinista de un enlace de bolts que no pueden ser aislados y no pueden ser hackeados pero bueno está ahí es una opción aquí es cosas que a veces se sacan de la vanga en Corvus y dices para qué voy a meter el bolt hacker asesino por si se nos pasa algún hacker de asalto cerca de nuestro Lulano y en esta opción nos quedarían 25 puntos que es que 25 puntos no da para nada bueno es mucho es mucho peso tener un suizo y un tank la verdad en la lista hay que hacer elecciones como el suizo en este caso probablemente desplegará nuestro despliegue y no avanzará voy a quitarlo en favor de gente que vaya a tomar el centro porque a fin de cuentas es una misión de ir a tomar el centro entonces voy ya ya que he metido el bolt hacker voy a volver a meter el fireteam completo de dominicos y lo vamos a meter con algunos remotos de apoyo vamos a meter a ver tenemos al peacemaker peacemaker con speedfire para abrir un poco de camino ya que no estoy bulledillo con speedfire también aquí nos faltan dos puntos pues el sanitario se va para casa bueno es otra opción ulano enlace fusileros con lanzanisiles un par de auxilias un peacemaker para echar una mano en el centro de la mesa un bulletier para también abrir agujeros y el enlace de bolts para asegurar casi no hay horas pero ahora hay que reinchararse con con plantillas y minas es lo que hay o sea o se juegan agresivos o se juegan defensivos no se puede tener todo es una opción también tercera opción pues bueno lo dejamos por aquí a ver que tal nos va mañana aún no tengo muy claro cual de las listas jugaré probablemente esta no me desagrada tampoco lo que pasa es que el no poder hacer alulano alulano data tracker duele porque además aquí en esta también el bulletier de piece maker tampoco pueden ser data tracker o sea que vuelve a ser la historia de que esta gente el dominico y los bolts tendrán que ser los data trackers si hay una buena si hay una buena terraza en la que puedas meterlos en tu despliegue o sea en estos 10 centímetros de despliegue adicional que hay pues pueden ser una buena manera de protegerlos y defender porque bueno se va a rincher ahí con dropbear y emauber y historias y no hay dios que los saque pues bueno hasta aquí lo dejamos aquí lo dejamos por hoy espero que os haya gustado e interesado este machambrado que hemos hecho de listas de neoterra es una cosa un poco diferente es muy diferente de mi estilo de juego acostumbrado a nómadas con mucho camuflaje y mucho con cuidadito y hackers y demás pero a ver que tal nos va espero que os haya gustado y decirme que lista os gusta más que lista jugaríais vosotros y lo comentamos mañana después de la partida os comentaré que tal me ha ido venga nos vemos en la próxima